Más cosas, ¿no? Más cosas. En ocio. Como yo sé que a ti te gusta mucho bailar, y no solamente le gusta, sino es que también baila bien. Bueno. Eso, tomamos nota. Bueno, gracias. Qué benevolencia. Tú vas sumando puntos, vas sumando puntos. Yo poco a poco me lo voy trabajando esto. Venga. Pues por eso te traigo un espectáculo de danza que se llama Scandal. Scandal. Sí, 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 podremos disfrutar. Este sábado es una maravilla de espectáculo, donde es una apuesta, o una apuesta, por los nuevos lenguajes que habitan dentro de la danza contemporánea, que igual no estamos tan acostumbrados. Esto es para mañana, sábado 18 de enero, a las 20.30 horas. Exacto. Sábado 18 de enero, 20.30 horas. Una sola fecha, porque es un espectáculo que no nos podemos perder, Scandal, que es una de las creaciones más recientes de Pierre Gall, que es considerado uno de los bailarines y coreógrafos más prestigiosos del actual circuito europeo. Toma, Castaña. Con lo cual... Un montaje único en el que los diferentes bailarines acompañados de música en directo interpretan arriesgadas coreografías y convierten sus cuerpos en instrumentos que integran la banda sonora del espectáculo. Es un espectáculo que hay que ir con la mente muy abierta y a dejarte sorprender. Porque ahí no sabes lo que va a ocurrir. Podemos ver un poquito en el vídeo, pero bueno. La puesta en escena promete. Sí. Así que tú y yo mañana... Allí te quiero ver, ¿eh? De hecho, Ruth. Así quedamos. Perfecto. Pues todo esto te puedo contar. Muy bien. Amigos de Revista de Sociedad, es hora de... Gracias a Ruth. Muchas gracias. No me quieres despedir. Yo no sé. Una vez más. No, nunca. Nunca. Nunca faltaría más. Pero llega el momento... Sí. Arriba el momento de tangar la sección. Así. Amigos. Clínica Dental y Dentis patrocina esta sección.